¡Para Crystal! ¡Alright! ¡Alright Susi! No quiere decir... Tiene... She's 17. Lori is 17. ¡Eso! How about the bass player now? Bass player is Lina. What's her name? Lina Flores. Then we go to the drummer, stand up drummer. The drummer is Evita. And the guitar player? The guitar player is Martha Martinez. Alright, Martha Martinez. ¡Eso! And the other keyboard? The keyboard player is... Dudy. 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 Ludy. Ludy. Wababaluba, balambam, balambam. Ludy Ludy. Oh, Rudy. Alright, you got it. ¡Eso! And of course, the other singer? And of course, our singer, Susi. And then myself, Beatriz. Ok, Beatriz, acaban de grabar un disco ustedes, no? Yes, we just got through finishing recording not too long ago. Alright. Which is our first one, Señora Luna. Y luego la segunda es, sácame de esta duda. Ese es un comercial pa' Dairy Queen, no? No, we're not. Porque ellos venden muchos dudes ahí, no? Get me out of this dude. Sácame de esta duda. Pues bienvenidas, muchachas. Ahorita le vamos a decir a Ramón, Sustaita, que nos dé el número de teléfono y toda la onda para si alguien quiere contratar al grupo Crystal, pues que llamen, ¿verdad? And you're ready to go anywhere. We're available anytime, anyplace. Just call us. Hoy nomás, the water is coming down. Alright, no lo digas porque las dejamos aquí en el valle. ¡Eso! Pues vamos a escuchar esta otra selección. Y las vamos a felicitar a todas las muchachas, ¿verdad? Porque ya saben, el otro año, California, here we come. Para que se cubren con toda la raza de allá, ¿ok? Esto se llama, bueno, como dijimos, sácame de esta duda, ¿verdad? Tú la vas a cantar, ¿verdad, Beatriz? Tú la vas a cantar, ¿verdad? Ayúdame ya guys. Te vas a cantar a la tierra, mi booty. Y tú y en mi鳥. Quiero hustפר. Ayúdame la pace. Y samples Nvidia... Campele que te la...